La doctora Lavalle nos ha relatado en qué consiste ese primer renglón del título, Jacinto Gómez Pastor, y ahora Héctor Monterrubio se encarga en el libro de desarrollar ese retrato de una época que acontecía a lo largo de la vida de Jacinto Gómez Pastor, pero aquí, en la gran literaria de la doctora Riaza, en presencia de este nuevo libro. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero, en primer lugar, dar las gracias a Héctor por haber pensado en mí para esta presentación y para la introducción que yo quisiera para el libro, porque me extrañó muchísimo que pensara en mí, teniendo, como tenía, abundante, seguro, dado que, aunque tiene una trayectoria corta, una trayectoria intensa, a más personas de más prestigio, o de prestigio, porque yo no tengo ninguno para haber representado. Y, reflexionando sobre cuál pudo ser la causa, luego tiene la gracia que tiene, por ejemplo, pero le digo la orden, pensé que podría haber tenido que ver, porque yo fui profesor suyo, yo soy profesor en el Instituto de aquí de la Granja, desde el año 96, y algo tendré que ver, porque siempre tenemos que ver, para bien o para mal, en la trayectoria de nuestros alumnos. Y, en el caso concreto de él, probablemente tuvo que ver en algo de lo que se está vengando ahora, que es el haber, porque hablar para ustedes en este lugar es muy complicado. Piensen que lo que ha hecho la profesora Lavalle es muy difícil de hacer, porque esto no es una sala de conferencias, es el eco, la disposición que tienen ustedes a hacer las cosas muy difíciles. Así que, entonces, practicante esto. Bueno, a lo que íbamos. Una venganza, porque si tuve que ver con que él sea historiador como lo es, la decisión fue muy compleja y, seguramente, más de una vez se habrá repetido de tomar. Muchos de ustedes tienen hijos y, supongo, que se habrán encontrado en esa situación en que el hijo tiene 15, 16 años y está pensando en qué va a estudiar. Y ustedes no saben si intervenir demasiado, si no intervenir. Y cuando, además, la decisión es entre las letras y las ciencias, las letras pierden siempre. Porque pensamos en los estudios, cada vez más, desgraciadamente, a mi modo de ver, en que estudiar es una formación profesional. Y, desde luego, para mi gusto, es mucho más. Y este es un ejemplo clarísimo de que es muchísimo más. Porque educarse, educar y hacer una profesión, es una parte, pero tener una formación cultural tiene también un ejemplo. Y, desde luego, cuando decides tomar ese camino de las letras, sabes que estás arriesgando mucho. Porque esa formación profesional te está abocando a muy pocas profesiones, muy mal pagadas, con muy poco prestigio. Y, bueno, esa decisión la tengo que tomar. Supongo que su padre ahí incluiría poco. Porque, en esos casos, cuando ves que un hijo tiene una vocación encaminada a las humanidades, prefieres hablar. Y dejar que ellos sientan. Porque esto es una cuestión de sentimientos y no de razón, claro. Así que, bueno, has completado tu venganza. Pero, bueno, me alegro. Si contribuí a que tú hayas acabado haciendo lo que has hecho, porque sé que te estará haciendo muy feliz, aunque no te esté haciendo muy rico. Y eso siempre hay que agradecer, ¿no? Para todo. Eso, primero. Luego, quiero también darle las gracias muy encarecidamente a Héctor Montarubio. Yo creo que toda la granja tiene una enorme deuda con él, y yo especialmente. Porque es la persona que yo he conocido en mi ya más larga trayectoria, más generosa. Y en el mundo de la investigación, todos sabemos que la generosidad es un valor muy poco frecuente. Normalmente las documentaciones, los libros, los datos, acaban siendo de propiedad privada, cuando siempre tienen que ser públicos. Y entonces es muy difícil ese intercambio de información, el poder acceder a determinados libros, documentos, y él lo hace siempre con una generosidad, que desde luego a mí me impresiona cada vez que pienso en ello. Porque desde que llegué aquí no me ha faltado nunca. Y gracias a él también se despertó una vocación en mí, porque cuando llegué aquí no era especialmente amante de los estudios que finalmente han sido los que están dominando mi vida ahora, que es precisamente estudiar el jardín de la granja de San Juan. Así que muchísimas gracias por invitarme, por tener un hijo como el que tienes, y por seguir siendo esa persona que pone en contacto gente que amamos profundamente la granja, y que amamos profundamente la investigación histórica y artística, y por hacer de ese vínculo tan importante, sobre todo en estos tiempos, en que editar un libro es una heroicidad. Así que, ¿tienes un hijo heroico? ¿De qué has salvo heroico? No lo sé, ya sabes, tienes una carrera. Quiero también dar las gracias a Patrimonio Nacional porque esto se haya podido hacer aquí. Porque a pesar de que a nosotros nos están poniendo muy difícil, supongo que a ustedes se nos están poniendo muy fácil. Estamos bien, estamos presos, y estamos en un medio maravilloso. En cuanto al libro, pues no quiero hablar mucho, porque los protagonistas aquí son los autores, nosotros somos los traductores, ¿no? Entonces, solamente quiero destacar que merece la pena leer el libro. Y merece la pena leer el libro por algo que he escrito yo en mi introducción, y que agradezco mucho a los que he hablado de ello, porque me alegró mucho poder escribirla, porque estaba deseando decir en público lo que pienso de este purologo. Y lo que pienso es precisamente lo importante que es en la granja saber, conocer el entorno. Me parece algo maravilloso. Y también muy poco frecuente. Hay gente que vive en pueblos extraordinarios, en ciudades magníficas, y que vive constantemente de espaldas a ellas. Y aquí todo el mundo vive de frente a ellas y quiere conocerlas y darlas a conocer. Y este libro, pues, activamente va a tener mucho que ver. También me interesa del libro que tenga esas dos partes diferenciadas. Por un lado, algo muy especializado, una investigación, un pintor, que yo reconozco que desconocía, por tanto, muchas gracias por hacerme la conocer. Y espero que no haya contado todo el libro. Pero, vamos, seguro yo lo he leído y no les ha contado todo. Es decir, que sea algo especializado. Y, por otro lado, que sea algo que es muy poco frecuente en historia, que es hacer un recorrido histórico, un recorrido amplio y no especializado. Porque eso es lo que despierta las ganas de leer más, de buscar otros libros, de buscar esas conexiones, de despertar esa curiosidad. Y este libro lo consigue perfectamente. Y, además, con una ordenación curiosa, porque empieza por lo especializado y termina por lo general. Y es una organización bastante original, pero que no hace que el libro tenga ni mucho menos menos mérito. Así que les invito a leerlo y espero que después de leerlo tengan ganas de leer más cosas y que el libro, que está profundamente amenazado, no desaparezca y siga acompañándonos en nuestras vidas como ese objeto tan magnífico que es. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.